Como va a ser una persona muy callada, reservada, super reservada, el misionero. Accidente. Ahora vamos a empezar con una nota que lo que habla justamente de lo que trata son de los detalles de este accidente terrible que se registró hoy. Muertes. Ahora hasta Arequipa hay un bus interprovincial que se dirigía de Arequipa a Lima, se despistó en la Panamericana Sur y causó la muerte de dos personas y dejó al menos 50... Y más accidentes. ...de ómnibus interprovincial de la empresa Soyuz quedó completamente destruido. A ver, solamente para aclarar, este video fue grabado el año pasado, así que estamos en cuarentena, cada uno en su casa, para todas las personas que están comentando que debemos estar en cuarentena, que hacemos viajando, por favor. Y ahora sí, quédense hasta el final del video, que viene mucha información interesante, mucha aventura y como ya saben, denle me gusta. Ya saben, suscríbanse abajito y ahora sí, continuemos con este precioso video. ¿Has durado 23 días? ¿Qué días estamos hoy? Son 23 días ni cagando, güey. Sí, 23 días has durado con los ronquidos acá, mi compadre. Qué bueno, güey. Mucho, ¿no? Sí, no sé. Bueno, Diego. Igual yo celebro tu valentía de dejar el equipo así y honestamente decirle a quien que se vaya con sus ronquidos. Yo creo que prendió el toque, güey. Con Chiviris prendió el toque. ¿Qué dices que no podías dormir con nosotros? Con este maldito. ¿Sabes qué? Demasiado. Con para, bueno, buen viaje. ¿Tú vas a llegar el día de Lima? ¡Esto va a llegar el día de Lima! ¿En dos horas? ¡Crees una, huevón! Tienen que saber muchas cosas del Perú y no son muy alagadoras. A ver, no se equivoquen, esta carretera también, aparte de ser bastante peligrosa, es una de las más lindas que hemos recorrido. Está acantilado con mar al costado, entonces es un paisaje increíble para la vista de los viajeros. Nosotros la disfrutamos mucho, cuando no habían camiones la disfrutábamos muchísimo. Cuando llegaban los camiones pues teníamos que tener el doble de cuidado porque no sabíamos con lo que iban a salir o la maniobra que iban a realizar en contra de nosotros, porque la verdad cada camión tenía su maniobra específica y cada camión era un reto nuevo que teníamos que luchar y enfrentar. Mira, justo estamos pasando por el lado de llantas, quemadas, piedras. Eran dos carriles, ahora hay una fue de doble día nada más. Todo está lleno de piedras y llantas quemadas. Por eso yo vi el plan de un punto ahí. Ahora sí, ahora sí, no entiendo nada. Julito, ¿te puedo hacer una llamada con video para que veas? Lo que pasa es que tenemos batería y todo, pero el carro no arranca. De la nada. De la nada, o sea, paramos para descansar y el carro no está arrancando ahorita. Estamos en Arequipa, no estamos a tanta altura tampoco. Pregúntale si sabe algo de autos. Bueno, el carro se paró de la nada y no sabemos qué ha pasado el motor. Está todo bien, tiene batería, gasolina, aceite. Puede ser el, no sé, la bobina o el distribuidor, pero todo está conectado. Está todo apagado. Bueno, va a parar alguien para ver si nos puede ayudar. No sé qué pasa, si todo el problema es este también es estacionamiento. No sé, el señor hay que pagarle porque le hemos arrasado el carro, un carro del año. Maestro, buenas tardes. Como lo ven no tenemos casi nada. De idea de lo que es un motor de un Volkswagen. Pero felizmente existe el internet y nuestro amigo mecánico Julito, gracias Julito por siempre ayudarnos. Está disponible las 24 horas del día si tenemos algún problema con conchito. Pero esto no quería hablarle chicos, no quería hablarle de esta cosa. Quería hablar de un tema mucho más serio que tiene que ver con las carreteras del Perú. El diseño de esta carretera en específico peruana está muy mal hecho. Y si tomamos como ejemplo a nuestro vecino del sur Chile, que tiene una superficie muy parecida a la del peruana. El norte de Chile, el sur de Perú es muy parecido. Pero el diseño estructural de las carreteras chilenas está muy por encima de las peruanas. Es algo que no lo hicieron o no lo pensaron directamente en el Perú. Las vías auxiliares y las vías de emergencia son casi inexistentes en el Perú. A ver cuál es la situación actual. Quien no me decía pero su hermano. Hace tiempo pues tuvimos un problemita cuando estábamos en Río. Su hermano estaba mal y ahora me dice que lo opera mañana. Estamos en Camaná. Y vamos a ver si podemos llegar mañana para que vea la operación de su hermano. Está ahí con su familia. Vamos a ver, estamos 800 kilómetros. Un poquito más. Yo creo que así podemos llegar. Vamos a ver si Concho lo puede hacer. Vamos a ver qué sucede. Tenemos 3.80 hasta abajo. No existe. No existe. Se alquila ahí, se está en el local. Realmente acá. Nosotros pasamos en el carro acá. Y miren. Se alquila. Parece que no le fue muy bien acá a la... Hasta me tuve una foto acá con el cartel de Isabelita, Isabela. Era un hospedaje de Isabela. No hay nada. Acá había un restaurante. Allá había una tiendita. Solo duró 3 meses el restaurante, la tiendita y el hospedaje. Ah, mi botella se está perdiendo. Ya fue. En carreteras como esta, donde pueden ver que hay muchísimas, muchísimas curvas. Uno. Dos. Estás muy pegado al acantilado. Hay muy poquito espacio para maniobrar a la hora de dar la curva. Son muy ceñidas. Entonces la combinación de estas dos cosas, la curva y el acantilado, hace que estas sean una bomba, bomba de tiempo para cualquier persona. Pero hay algo más todavía. Bueno, bien. Acá está la curva. Harta curva, o sea, y harto cámarlas también. Cuando hay una curva pegada, yo siempre meto con un lado, con otro, con un cuadrado. Para evitar que no está tan pegado. ¿A los parientes? No, a las pistas. ¿A la auxiliar? Sí, a las pistas. Sí, a las pistas. Sí, a las pistas, pero hasta el montrón. No, 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 acá no me he pegado. Así que acá, las carreteras de Perú son buenas, no tienen mucho hueco. Pero no hay pista auxiliar. Entonces ese es el problema. Entonces, ahí si te pasa algo, no puedes poner al costado porque no hay lugar. Esto se sacó las patas, no se es más gana. Aquí va algo. Voy a sacar el camión de adelante. No sé el camión. No puedo, no puedo, no puedo. Es curva. Es curva, chicos. Así, ven noticias y salimos. Mira, es linda la vista, no sé. Es una playa, el valle. Mira, acá, al mi lado, acá. El mar acá es donde se ve el pozo de arriba. Porque nosotros cuando vinimos, la pasada está todo nublado. Eso ya también. Y ahora estamos, mira, la gente como para ahí. No vas a adelantar en tu línea contigo. Mira, camiones que adelantan. Son tan buenos. Ahí ven los turistas, ahí los turistas. Es que acá los camineros peruanos son medio raros, ¿no? No sé por qué se quieren arriesgar tanto a, por nada, porque se quedan acá adelante, nada más. No sé por qué se quieren arriesgar tanto a, por nada, porque se quedan acá adelante, nada más. Entonces, ya está aquí en la carretera. Mira, está mi carretero, güey. Llego de la cortada, aquí era por cala, güey. Mal, ¿verdad? Ya estuvimos acá cuatro veces y yo estaba hace años. El día de hoy tiene gaña ya Lo que pasa es que por acá hay muchas minas y pasan 8 camiones Puede ser por eso también Por la lluvia, mal está la carretera Pero... Bueno, espero que salga salga vivo a esta Pero no viene a esta No sé si va a chistar, pero esperamos para todos Bueno y para terminar queríamos añadir a toda esta sección de quejas contra las carreteras, contra ciertas carreteras del Perú como es esta que hay una gran parte de esta carretera que está rota, yo no sé a qué sé, a las lluvias, a los camiones, la combinación de muchos factores hacen que esta carretera sea muy peligrosa para transitarla, en caso que ustedes quieran transitarla pues tengan mucho cuidado porque también hay muchísima neblina en ciertos horarios, está señalizado, no está tan bien señalizado, pero ustedes tienen que informarse un poquito antes de recorrer ciertas rutas Justo en esa parte de las carreteras hay mucha neblina, mucho precipicio, curvas, camioneros imprudentes todo se combina para un desenlace que puede ser fatal en muchos casos y gracias por ver este video y vamos a Nazca, ya estamos a un episodio de cerrar todo este capítulo de videos, esta serie de videos nos vemos en el siguiente episodio chicos, gracias por ver, que les vaya muy bien y quédense en casa, ya saben, quédense en casa yo estoy que subo videos casi todos los días que puedo pero ustedes se tienen que quedar en casa apoyando todas estas medidas Hola, hola chicos, gracias por llegar hasta el final del video y si ya llegaron hasta acá ¿por qué no suscribirte al canal? ¿por qué no seguirnos en redes sociales para que vean todo el drama de manejar un auto viejo por Sudamérica? ¿por qué? y... gracias no sé más que decir ha 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 ha